Confirma el gobernador del estado, el licenciado Roberto Borja Angulo, que para su gobierno uno de los rubros con mayor prioridad es el sector educativo. Lo anterior al realizar la entrega del parque vehicular a la Secretaría de Educación, que consta de dos autobuses, siete minibuses, cinco camionetas y siete automóviles, beneficiando también a diez planteles educativos de nivel medio superior y superior en el estado. Un esfuerzo presupuestal importante para poder salir adelante en toda esta gran tarea que es la de educar a Quintana Roo y sobre todo reafirmar el compromiso de mi administración de tener como una prioridad al sector educativo. Más del 35% del presupuesto total de Quintana Roo que está aprobado es para el rubro de servicios educativos. El mandatario estatal resaltó la importancia de incrementar el número de egresados de las diferentes instituciones educativas para generar jóvenes profesionales y competitivos en el mercado laboral. Poder tener un mejor sistema educativo en Quintana Roo que nos permita crecer hasta donde queremos llegar, que es tener muchachos y jóvenes muy bien preparados y que puedan enfrentar los grandes retos del presente y del mañana en Quintana Roo. A que los jóvenes se emprendan, a que cuando se gradúen no busquen nada más un trabajo, sino que puedan ser emprendedores y que puedan también crear sus propias oportunidades y que puedan ser también constructores de un mejor Quintana Roo. En total se invirtieron 22 y medio millones de pesos en los automóviles que servirán para facilitar el traslado de los alumnos a los sitios donde realicen sus actividades académicas y motivarlos a continuar con su preparación profesional. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.